...de Panamá a través de Telemetro, Canal 13. Bueno, este... Lo primero que quiero decir es que me siento muy contento de estar otra vez en la avenida. Quiero mandarle un saludo a este... Yo lo llamo como si fuera mi casa, Panamá, porque lo quiero mucho. Ha ido allá como cuatro veces y sé que pronto volveré por allá. Frankie, ¿qué nos puedes comentar tú de lo que es la producción artística? ¿Qué está haciendo Frankie Ruiz ahora mismo en el disco? Bueno, este... La verdad es que estoy ya empezando a grabar el próximo LP mío. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Vengo con un LP, mi hermano, que va a matar. O sea, es que esta vez, sinceramente, lo que quiero hacer es una cosa que nadie todavía ha hecho en el mundo. Yo sé que mucha gente ha logrado las cositas chéveres, igual como yo. Pero es que esta vez yo quiero hacer una cosa, historia, lo que se llama en cuestión de la música salsa. Y yo lo voy a lograr de hacer. Si yo fui el que empecé la salsa de nuevo, lo juro que voy a hacer una cosa bien sabrosita, de verdad. Ok, Frankie, hace algunos meses atrás, en San Juan de Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de conversar con tu hermano. Le mandó muchos saludos de parte tuya. ¿Cómo se encuentra Frankie Ruiz? El saludo hoy en día. Bueno, yo te digo una cosa. Yo no me encuentro... como nunca, porque le voy a decir una cosa. Si ustedes se dan de cuenta, yo creo que ustedes me han visto antes. Y yo pesaba 125 libras. Y estoy en 178. Estoy haciendo mucho ejercicio. En las pesas y eso. Me dediqué a eso. Estoy... Bueno, me hice miembro de un sitio grande en Miami. Haciendo ejercicio y eso, porque me estoy dedicando mucho a eso. Yo me encuentro saludable, mentalmente, físicamente, bueno de todo. Gracias a Dios. Ok. ¿Podemos entonces ubicar de que hay un nuevo Frankie Ruiz en la música de salsa? Bueno, hay un nuevo Frankie Ruiz. Te voy a decir una cosa. Hay un nuevo Frankie Ruiz. Bien positivo esta vez. Y por eso que quiero mandarle un mensaje también. Si hay tiempo, para la gente joven, sinceramente, miren lo que me pasó a mí. Y ustedes se van a dar de cuenta que eso no está en nada. Hay que parar eso, porque sinceramente, mira lo que me pasó. Ya como se lo estoy diciendo. Por favor, yo sé que no es duro de dejar eso, pero poquito a poco traten, porque el único sitio que están buscando es la muerte. Gracias a Dios que a mí me pasó esto, que estuve allá en el campo de batalla un año, porque si eso no me hubiera pasado, yo estuviera muerto hoy en día. Ok, Frankie, nos alegra muchísimo este tipo de palabras, este tipo de consejos, porque si pienso yo que tú también estás anuente a lo que está pasando, en lo que se refiere la actividad artística de todos tus compañeros. Hoy en día, nosotros estamos aquí en Nueva York y lamentablemente tenemos algunas informaciones de que Héctor Lavos se encuentra bastante, bastante mal de salud debido a este tipo de situación que tú acabas de comentar. ¿Qué tú nos puedes decir antes de que termine esta fabulosa entrevista para la República de Panamá? Bueno, sí, este, a mí me contaron también lo mismo ya hace un par de semanas atrás. Bueno, mañana por la mañana yo lo voy a ir a ver, pero según me dicen que sinceramente, pues, yo creo que nos estamos perdiendo. Sinceramente, vamos a perder un gran cantante que ojalá que no, pero sinceramente, pues, me confirmaron hoy que se encuentra, pero bien mal. Bueno, exactamente, Frankie, eso también nos lo confirmaron el día de hoy de que los rumores y los comentarios es de que posiblemente Héctor Lavos aparentemente no llegue a finales de este año porque tiene múltiples complicaciones en el hospital e inclusive Johnny Pacheco ha estado detrás de él, pero lamentablemente estas son las noticias. Sí, señor. Bueno, yo espero que se nos salve, pero la verdad es que eso no tengo mucho que decir porque me siento bien mal porque es como si fuera mi hermano y ahora mismo yo hablo de eso y me duele de verdad, me duele de verdad porque es tremendo cantante, tremendo ser humano, bueno, lo tiene todo. Ok, Frankie, vamos a olvidar estos pequeños momentos de tristeza y vamos entonces a estar disfrutando de este tremendo festival. Pero lo más importante es la sinceridad, lo que sale de adentro en estos momentos y nos sentimos muy contentos, Frankie, porque nosotros te ubicamos como uno de los principales valores en la música de salsa y cuando las personas reconocen lo bueno, lo malo y lo que fue esta vida es porque uno puede decir que uno es un verdadero hombre en esta vida y en realidad tú lo eres, Frankie, nos sentimos bien contentos de que la participación en el festival de los soneros fue excelente, tenemos para la República de Panamá parte de lo que pasó allá afuera contigo y esto fue pero a mil. Para ello, Frankie, quiero hacerte entrega de este bonito recuerdo cortesía de Jim Caballito, uno de nuestros anunciantes, que ha sido uno de los anunciantes principales para que Jimmy Dawson y nuestro camarógrafo Alex Carbonell se encuentren aquí en el Mainz Square Garden para que toda la República de Panamá pueda ver a Frankie Ruiz y también por una cortesía de la línea aérea Easter. Bien, Frankie, las últimas palabras para Telemetro Canal 13 en la República de Panamá. Bueno, sí, ya saben que sinceramente pues se le quiere mucho y adoro a Panamá de verdad. Yo sé que pronto voy a estar por allí en Panamá para traerle el nuevo LP con sabrosura directamente de Puerto Rico. Bueno, se despide con cariño este servidor, Frankie Ruiz. Hasta pronto, Panamá. Ok, bien, amigos televidentes de el Mainz Square Garden, Jimmy Dawson por una cortesía. ¡Que no! chiquita podrida quiero ¿le al prohí? ¿le al prohí?? Mira, ¿le al prohí? Tra stabilized Quiero asentir a vos Quítale tu recuello tu mentira Quiero asentir a vos Yo si tierra llenaste tu vida Quiero asentir a vos Escucha vida mía Quiero asentir a vos Oiga yo si tierra llenaste mi amor Quiero asentir a vos Quiero llenarme todo, yo quisiera llenarme de cariño Quiero llenarme todo, oiga cuando tú me dices la pieza papito Quiero llenarme todo, oiga que yo te crezco Mamita, mi papi, vete a mi casa, y que yo quiero Oiga, mira y yo quiero hacerme morir Quiero llenarme todo, oiga que sí, que yo te llenarme mamita Oiga, mira y yo te llenarme todo, oiga que sí, que yo te llenarme todo Quiero que sientas un día inserida, oiga que sí, que yo te llenarme todo Oiga, mira y yo te llenarme todo, oiga que sí, que yo te llenarme todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!